Y nuevamente El Grupo Néctar Para ti En vez de ponerte a pensar en él En vez que viva llorando por él Piensa en mí, llora por mí Háblame a mí, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Háblame a mí, no le hables a él A él No llores por él Recuerda siempre cómo te amo Juro, quiero hacerte yo muy feliz Vamos a tomar el avión Con destino a la felicidad La felicidad Para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí Háblame a mí, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Háblame a mí, no le hables a él No llores por él Piensa en mí, no le hables a él Davies y Piero Orozco Con mucho cariño En vez de ponerte a pensar en él En vez que viva llorando por él Piensa en mí, llora por mí Háblame a mí, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Háblame a mí, no le hables a él A él No llores por él Recuerda siempre cómo te amo Juro, quiero hacerte yo muy feliz Juro, quiero hacerte yo muy feliz Vamos a tomar el avión Con destino a la felicidad La felicidad Para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí Háblame a mí, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Háblame a mí, no le hables a él A él No llores por él Piensa en mí, llora por mí Háblame a mí, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí Háblame a mí, no le hables a él A él No llores por él Piensa en mí, llora por mí